Amigas, amigos, bienvenidos. En este video vamos a ver algo económico. ¿Qué es lo que está pasando con la economía? Con las inversiones en este país. La bolsa de valores. Este es un tema bastante interesante. Y usted, quédese hasta el final de este video y denos su opinión. Su opinión es muy importante para nosotros. Así podemos saber qué tipo de temas le gustan y qué tipo de temas podemos ofrecerle. Para comprender la bolsa de valores hay que tocar varios aspectos que participan activamente en este. Pero primero empecemos entendiendo. ¿Qué es la bolsa de valores? Esta es una institución que ofrece un trading de acciones, un intercambio de acciones, la compra y venta de estas. Es el lugar donde los inversores se reúnen para comprar o vender valores. Cualquier bolsa de valores funciona bajo una regulación específica que controla a los agentes del mercado y las operaciones del mismo. Entonces, ¿cómo se opera con estas acciones? Para entender esto hay que explicar dos términos. Los mercados primarios y los mercados secundarios. El mercado primario hace referencia a cuando los valores se omiten a través de la OPI, oferta pública inicial de acciones, por lo que éstas se ofrecen a continuación en un conjunto inicial de accionistas públicos. Y el mercado secundario es el que se llama la bolsa de valores. Para hacerlo más fácil, la bolsa de valores es un mercado secundario y el mercado primario es donde una empresa emite sus acciones. Ahora, el propósito de la colocación de acciones es atraer fondos adicionales. Este dinero se puede utilizar para los objetivos operativos de cualquier negocio. Una vez que la empresa da acciones, habrá personas que querrán comprarlas o venderlas, despertando así el interés en los inversionistas. En esto son los compradores del mercado primario. Después necesitarán una plataforma que regule las transacciones. Y aquí la plataforma se convierte en la bolsa de valores. ¿Qué le parece este video? Es interesante saber que usted en un momento podrá ser inversionista y estará en Wall Street comprando y vendiendo valores. Una vez entendido esto, veamos cuáles son las funciones de la bolsa de valores. Primero, el mercado secundario está en una función principal, ya que cualquier valor de valores sirve como mercado secundario para las acciones que emitió una empresa. Como ya expliqué, se convierte en una plataforma para realizar operaciones reguladas. La segunda es la salud económica. Todas las empresas tienen que estar curadas, sanas para que sigan viviendo. Aquí la bolsa sirve como un medidor de la salud de esta economía. Los inversores utilizan la bolsa para ver en qué dirección va el mercado, lo que significa que si la bolsa sube es una señal que los inversores están invirtiendo en activos. La tercera es la confiabilidad de la empresa. Una bolsa analizará la confiabilidad del negocio cuyas acciones estén en juego. ¿Qué hay de criterios o ciertos que deben cumplirse para este pueda estar dentro de la bolsa de valores? Otra función es la transacción segura. Aquí cualquier bolsa tiene un regulador que controla todo, se rige en un orden. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo se fijan los precios de las acciones? Pues bien, el costo de las acciones dependerán al principio de la oferta y la demanda. Cuando la empresa cotiza en la bolsa, hay compradores y vendedores de sus acciones. Por esto, se determina el precio promedio que alcanza el nivel deseado en la que un vendedor quiere vender las acciones. Y en qué nivel que un comprador está cuando éste tiene la acción y los medios para comprarla. La bolsa lo que hace es rastrear los flujos de pedidos de cada acción. Ahora, hay varios tipos de bolsas de valores. Primero tenemos la bolsa de subasta, en los cuales los compradores y vendedores ofrecen sus precios por una acción como en una subasta. Valga la redundancia. Después tenemos la bolsa electrónica, que ha reemplazado en gran parte a la bolsa de subasta. Esta bolsa permite a los inversores realizar operaciones de una forma remota. Además, éstas tienen la característica de ser muy, 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 muy rápidas. Entonces, antes de concluir, entendamos bien que ¿Quién juega dentro de la bolsa de valores? Primero tenemos a la empresa, que ya sabemos que su gestión es emitir acciones para crear unos productos para la bolsa. Por otra parte, tenemos a los brokers. Éstas son las firmas que representan los intereses de los traders o inversores en el gran mercado. También tenemos el SEC, el Security Exchange Commission. Ésta es la organización que controla la equidad de los precios. Después pasamos a los inversores en línea. Aunque los brokers en línea representan a los inversores, son agentes indirectos del mercado. Asimismo, tenemos los asesores financieros. En este tipo de asesores, hay que tener en cuenta que no todos los inversores tienen las habilidades suficientes para realizar operaciones con acciones. Por lo tanto, se pide la asistencia de los asesores financieros para que administren su dinero. Y para terminar, las bolsas de valores tienen muchos beneficios. Sin embargo, también existen limitaciones. Una de ellas es la incapacidad de vender acciones hasta que realmente las posea. Así que hay que saber muy bien todos sus aspectos para no perder el capital que se ha invertido en su negocio. Porque podría quedarse en la quiebra sin un centavo en el bolsillo. Amigas y amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este interesante video. Por favor, dele un me gusta, haga un clic para compartir y suscríbase a este canal. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.